Si dejas de pagar un mes de alquiler o un mes del recibo de la hipoteca, a los dos meses empieza el desahucio, como los compañeros. Pero esos pisos no los ha construido la banca. En esos pisos no viven los banqueros. El señor Botín no vive en la Rambla de Guipúzcoa. El señor Botín vive encantado en un chalet lujosísimo. Esos pisos los hemos construido nosotros. Los habitamos nosotros. La luz, el agua y el teléfono lo pagamos nosotros. El que nos puso el teléfono es rubro como nosotros. El que nos trajo el sofá y el comedor es rubro como nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos decidir cómo queremos que sean nuestras vidas? ¿Por qué no podemos decidir cómo queremos que sea el Estado? ¿Y por qué no podemos decidir si tenemos que dar una patada a los poderes públicos y privados que gestionan el Estado? Ya está bien. Todos los martes a las 8 en que entrar con Guipúzcoa nos reunimos en los vecinos y vecinos de San Martín Asamblea para decidir nuestro destino, para pagar los pies a estos capitalistas de mierda con perdón. ¡Luchar! ¡Crear! ¡Poder Popular! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Lear! ¡Poder Popular!